¡Lizé! 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 Y dice, ay, 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 canta y no llore, porque cantando se aleja, cielo lindo, dos corazones. Buenas noches. La señora Viviana, ¿dónde está? Que no la veo porque me esconde. Me sabe la canción, cielo lindo, ¿no? Bueno, dice, dice, de parte del hombre que te quiere y que te ama, que está atragado, que está que derrite. ¿Dónde está el man que dará un besito? Le besita la esposa. ¿Qué hubo, qué hubo el besito? Si no, no lo podemos seguir. Con lengua, está con lengua. Bueno, bueno, muchachos, suenan las nochecitas, así dice. Apaga la luz, porque no así no es esa nochecita. Para respirar con seguridad, se le llama con inca. Te encantamos, te felicitamos, eres en tu vida. Te apagamos todo y toda la noche, diga la alegría. Me mostró un abrazo, feliz, demasiado abrazo. Me mostró un abrazo, por mal, ya lo que sea, para ti y para nosotros. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere brindar. Tenga la botella y a saber, es lo que le van a evitar. Con el corazón y el corazón, con tus corazones. Felicitación, felicitación, felicitación. Te apagamos todo y todo, ya lo que sea, para ti y para nosotros. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere brindar. La carabalera y a saber, es lo que le van a evitar. La carabalera y a saber, es lo que le van a evitar. La carabalera y a saber, es lo que le van a evitar. Bueno, le está tragado, dice, te amaré toda la vida, suena así. Te amaré toda la vida, suena así, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda atirme. Mientras pueda atirme mi corazón, tendrá flores de mi amor en primera. En el verano, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el verano, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el verano tendrás el fuego de mi corazón. Y en el verano, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el verano, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el verano, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el verano, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el verano tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. ¡Salve! ¡Salve! Damos de fiesta, damos de cumpleaños, hoy, alegría, felicidad, energía, dice. ¡Lleve! 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 Hoy vamos todos a gozar, ¡Santarate, llena, el corazón! Y por todos andar, ¡Venios de reto, fik Number 3. ¡Gracias! ¡Gracias! Letras. Y vamos a bailar 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 Yo contigo la viví, contigo aprendí, y yo nací el día en que te conocí.